Luego de permanecer varios días custodiando y defendiendo su propiedad, el abogado Manuel Urbina Lara ha decidido retirarse del lugar luego que cercara el terreno para evitar que grupos allegados al gobierno invadan el sitio. Asegura no tener miedo a que le voten el cerco. Primero tiene que haber una orden judicial, y si no, pues una disposición de Estado de que diga que esta propiedad ya no es mía y de que pasa a ser del Estado. Esos son otros 100 pesos, pero que venga alguien a votarme el cerco así por así a mi propiedad, yo no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, y a todo el mundo lo sabe. El que me conoce lo sabe que yo no voy a permitir que me toquen una lámina de zinc. Según el jurista, la presencia de guardas de seguridad afines al gobierno en las afueras de la propiedad no es más que un derroche de recursos de los nicaragüenses. Cuatro guardas ahí no hacen nada, a mí no me están cuidando, no están cuidando mi terreno, ya no están impidiendo que yo entre a mi propiedad porque yo tengo un derecho constitucional de ingresar a mi propiedad a la hora que yo quiera. Mi propiedad es mía y a mí nadie me va a restringir el ingreso de mi propiedad. Entonces eso es un desperdicio, eso es un desgaste, un derroche, y no sé quién desquiciado es el que tiene a esos cuatro guardas allá de seguridad, allá afuera, derrochando el patrimonio de los nicaragüenses, el dinero de los nicaragüenses.